Los últimos días le hemos hablado acerca de diferentes cargamentos de droga en diferentes partes del estado de Coahuila que han sido identificados en las paqueterías, en estas empresas de paquetería. Y bueno, pues lamentablemente esto ha sido un modus operandi que se ha ido incrementando. Al menos el 30% de los decomisos de droga que ha realizado la Guardia Nacional en Coahuila se hace en empresas de paquetería o centrales de autobuses. El trasiego de droga a través de envíos por paquetería va en aumento en el estado, según las estadísticas de la Corporación de Seguridad. Personal de la Guardia Nacional señaló que en lo que va del año se han realizado al menos 20 decomisos de droga en empresas de paquetería y centrales de autobuses, lo que equivale al 30% de las incautaciones que han realizado en el estado. La mayoría de los decomisos corresponde a marihuana, luego a cristal y en algunos casos a cocaína. Los destinos generalmente son las ciudades fronterizas. La tarde de este jueves se realizó la última incautación bajo esta modalidad en una empresa de paquetería ubicada en Torreón, donde los agentes de la Guardia Nacional localizaron varios paquetes con marihuana envueltos en bolsas de plástico y dentro de una caja de cartón protegida con cinta. Por medio de un comunicado, la vocería de la Guardia Nacional en Coahuila dio a conocer sobre el decomiso luego de un operativo que realizaron en varias empresas de paquetería. Fueron elementos del escuadrón canino quienes detectaron una caja de cartón en el área de embarque de la empresa ubicada en Torreón, dentro de la cual detectaron varios paquetes con marihuana. El paquete tenía procedencia de Guadalajara y el destino era Monterrey. La caja de cartón contenía 20 bolsas de plástico transparentes con la marihuana, que en total dio un peso de 5 kilos. La caja fue confiscada y canalizada a la delegación de la Fiscalía General de la República, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal para que realice las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Gerson Cardoso. Para Telezócalo, Luis Durón.